En breve a Mauri Gutiérrez En breve a Mauri Gutiérrez En breve a Mauri Gutiérrez Pero miren esto muchachos Se han presentado una serie de situaciones Donde la policía nacional como decía ahorita Ha tenido que intervenir Y someter a la obediencia A uno que otro ciudadano A este señor que usted ve aquí le dieron un suple literalmente Ajá Porque supuestamente Le estaban diciendo Que acompañara A los miembros de la institución Porque estaban fuera de horario Y estaban causando Supuestamente un desorden en la vía pública El hombre se puso agrio No quería acompañar A los agentes de la autoridad Y se vieron precisados Mira aquí Un body slam como dicen en la lucha libre Ahí está Porque parece ser que el tipo no estaba bien Y se puso agrio El mensaje es el siguiente No tendría alcohol Debemos respetar a la autoridad Y en medio de las bementinas y las circunstancias La autoridad nos hace el llamado Nosotros debemos responder Es que la gente no tiene que respetar a la autoridad Y respetan Y más esa droga Y esa alcohol Espérate Transición Vamos a continuar Transición Transición ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.